VIVA ESTUDIOS VIGAL GUAMÁTRIO ¡Haz historia con tu talento y cubra venganza de los que te hicieron daño! ¡Es la belleza de Fioré! ¡Cambinar! ¡Y siempre! ¡Cambinar Estudios! Ay amor y si tú te vas, vas a adorar, vas a sufrir Ay amor y si tú te vas, vas a llorar, vas a sufrir Vas a llorar al recordar nuestros besos, nuestras caricias No te vayas amor, no vayas a llorar Amor, tarde te arrepentirás, cuando ya esté en brazos de otro Te juro que te arrepentirás, ya nada será igual, ya nada Cada beso, cada caricia, serán tus recuerdos Ay amor y si tú te vas, vas a llorar, vas a sufrir Ay amor y si tú te vas, vas a llorar, vas a sufrir Vas a llorar al recordar nuestros besos, nuestras caricias No te vayas amor, no te vayas amor, no te vayas amor Salud a don Jorge Ramírez 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 No te vayas amor, no vayas a llorar Y una vez, van a escuchar estas lindas melodías Y nos vamos para Yacucho, José Cayo Condori, una vuelquecita Carlos Choque, por Huancavelica Y un saludo especial, para el doctor Dante Sánchez Laurente Siempre por Congaia Huancavelica ¡Eso! Como goza, Wilfredo Aiza, por Abancaya Purima Yuta Producciones, Ayacucho, Perú